Qué rico es tener de cerca, qué rico es tener un huerpo, ¿verdad? Qué rico el arribe. Yo soy orientadora sexual y mi especialidad es el erotismo y el placer sexual. Qué rico y qué gusto. Cuarto huerpo, juntos, yo no sé... ¡Esperamos con leche fría! Ok, los invitamos a esta nueva sección en el blog Sexosomuz con Evel Milán Cárdenas y Salvador Núñez dentro de salvadornúnez.mx Ya que les podemos decir, nos chorreamos a la primera. Ahí se ven. Bye, bye. Queremos que estos videos sexosos se corran por todas partes. Así es. Y de boca en boca, boca en boca, boca en boca. ¡Gracias por ver el video!